El manejo de la imagen corporativa va evolucionando en función de las nuevas tecnologías y las dinámicas del mercado. En un entorno como el actual, ¿qué hacer? Ese es nuestro tema con Jorge Gil, que es el director de cuentas nacionales de la agencia Blue Design Worldwide Colombia. Jorge, inicialmente, ¿cuáles son esos aspectos que las empresas deben tener en cuenta para un manejo que sea adecuado de su imagen? Me parece que uno de los aspectos más relevantes que deben de tener en cuenta las empresas para su adecuado manejo de la imagen es el servicio al cliente. Ese es el punto, digamos, que se lleva al protagonismo. Un buen servicio es capaz de hacer que un cliente vuelva, crea fidelización, crea lazos y sobre todo se crea un concepto que nosotros a nivel de marketing llamamos como log mark. O sea, el cliente genera una admiración por tu negocio y esa admiración hace que quiera saber de ti, quiera acercarse a tus productos, a tus servicios de una manera amena y directa. También debemos tener en cuenta aspectos, Juan, como las relaciones públicas. Una marca, una empresa debe tener en cuenta con quién se junta, por así decirlo. Debe tener en cuenta con quién hace relaciones, cómo se expresan redes sociales, cómo visten sus representantes. Es sumamente importante. Otro aspecto, Juan, es lo que nosotros desde Blue impulsamos como el marketing de contenidos. Es importante escribir acerca de la marca. Es importante educar a nuestros usuarios acerca de los productos, acerca de los servicios. Que él vea más allá de lo que nosotros podemos brindarle. Eso es lo que se le conoce como el valor agregado. ¿Qué es lo que tú me ofreces por encima de lo que le está ofreciendo a la competencia? Jorge, importante que analicemos qué es lo que más está valorando hoy en día el consumidor a la hora de tomar una decisión de compra. El consumidor de hoy, Juan, valora mucho la presencia que las marcas tienen en todo su entorno social. Desde el momento en el que la persona se levanta hasta el momento en el que la persona se acuesta en las horas de la noche, las marcas juegan unos roles sumamente importantes. Entre más presencia tenga la marca, más procliva será que ese usuario la consuma. Otro aspecto muy importante, Juan, que debemos tener en cuenta es la confianza que genera la marca gracias a la percepción de seguridad que le brinda. Otro aspecto, Juan, muy importante que debemos tener en cuenta es el juego de percepciones que generan las marcas desde el momento en el que el usuario hace contacto con la empresa o el negocio hasta el momento de llevarse ese artículo. Todo podemos resumirlo en servicio al cliente. Una empresa puede ser mucho más aceptada y más sostenible en el tiempo desde el punto de vista de su reputación si tiene la capacidad de brindar un buen servicio al cliente. Yo creo, Juan, que esos aspectos son como los más importantes a la hora de crear confianza en el consumidor actual. Jorge, dentro de ese contexto que nos mencionas, qué bueno que hablemos sobre la importancia de que cada colaborador de la compañía se convierta en un representante de la marca. Claro que sí, Juan. Es sumamente importante recalcar de que cada uno de nuestros empleados, cada uno de nuestros colaboradores, cada uno de nuestros stakeholders es un abanderado de nuestra marca, de nuestra empresa. Desde el momento en el que nuestros clientes tocan a nuestra puerta, en el momento de una reunión virtual, en el momento de una asesoría, en el momento de un soporte telefónico. Todas estas percepciones suman puntos, por así decirlo. Y cada uno de esos momentos se convierten en grandes validadores que hacen que nosotros ganemos la confianza de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Algo, Juan, que a nivel personal también considero muy importante es la palabra fidelización. Todos estos aspectos que acabo de mencionar, a la hora final o a la hora de la verdad suman puntos. Esos puntos se convierten en esa certeza o en esa seguridad de que más adelante nuestro usuario va a preferir nuestros productos o nuestros servicios a mediano y a largo plazo, no en la compra inmediata. Jorge, en mi recorrido por el mundo empresarial observo con frecuencia que entre tantas alternativas que existen, a los responsables del área se les da dificultad elegir los canales adecuados, sobre todo cuando son los canales digitales. ¿En qué deberían basarse para tomar una decisión que realmente se ajuste a las necesidades de la compañía? Los mejores canales digitales, Juan, deben elegirse de acuerdo al tipo de mensaje que nuestra marca genera en ese marketing de contenidos, en ese día a día que hacen nuestras empresas, pero también debemos rastrear en dónde está ese público objetivo. Debemos ser muy enfáticos en estudiar sus edades, en estudiar sus sexos, estudiar sus hobbies, estudiar sus hábitos de consumo, de compra, porque esos elementos son los que a nosotros nos da esa luz para saber cuáles son los medios que esos usuarios usan más comúnmente en su día a día. Vamos a ponerlo de una manera más digerible para nuestros usuarios. Si, por ejemplo, un usuario que es mi público trota todos los días en las mañanas, seguramente él usa un dispositivo móvil para escuchar música, para que lo acompañe. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar a través de eso? De que yo puedo utilizar un medio digital como Spotify para llegarle a ese usuario. De que también puedo utilizar canales tradicionales como es la radio. Como puedo también utilizar jingles de audio para YouTube. Entonces, si te fijas, la personalización del canal va de acuerdo a los hábitos de consumo de nuestros usuarios. Podemos estar hablando también de canales como Facebook, como Instagram, como Twitter. De hecho, TikTok en este momento se está tomando la era digital. Entonces, es muy importante para las empresas hacer parte de ese movimiento. Finalmente, Jorge, ¿qué les podemos recomendar a las empresas medianas y pequeñas que quieren crecer digitalmente y que lo desean hacer de una forma muy asertiva? A esas pequeñas y medianas empresas que desean crecer en el mundo digital, me gustaría hacerles una invitación y es que primero dejen el miedo de que estar en los medios digitales realmente no es algo costoso. Estar en los medios digitales es una necesidad primaria que nos exige ahorita el mercado y es económico. Básicamente, si tú no tienes la capacidad económica para invertir en medios, hazlo tú mismo. Internet es un libro abierto. Internet brinda muchas posibilidades para que las personas aprendan. Pero si tú tienes los recursos para poder invertir en medios digitales, lo más importante es que empieces a rastrear ese público. ¿En dónde está ese público? ¿Cuáles son sus hábitos? Y empiezas a llegarle con mensajes de calidad y con contenido de calidad en donde están. El cambio se va a notar de manera inmediata. Vas a empezar a ver qué vas a traer seguidores. Vas a empezar a convertir inclusive a tus seguidores en fans de la marca. Van a estar pendientes de tus noticias. Van a estar pendientes de tu qué hacer como empresa. Ahí me parece que es muy importante traer a colación esa relación que se crea entre los usuarios y las marcas. Los medios digitales hacen posible, Juan, de que las marcas le hablen de manera directa a los usuarios, de que nos vean más cercanos, de que nos vean más afines y no que nos vean lejos, que nos vean en un pedestal. Por el contrario, estamos permitiendo que los usuarios tengan acceso a esa información en tiempo real, nos puedan comprar más fácil, nos puedan contactar más sencillo. De hecho, nos estamos dando cuenta de lo que hizo COVID. El COVID aceleró tanto las cosas que hizo que las empresas salieran de los medios tradicionales, llegaran a los digitales y eso hizo que inclusive los niveles de ventas en medios digitales aumentaran. Crean mucho ese lazo de confianza entre las personas y le da también comodidad a nuestros usuarios de poder hacer compras sin la necesidad de salir de sus hogares. Jorge, de verdad que muchísimas gracias por compartir estas experiencias, ese conocimiento y nos comprometemos a aplicarlo en el día a día de nuestras compañías. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.